El pobre y el racio perturba profundo Nunca respeto y las leyes naturales No sabe por qué coño diga este mundo Y provocación mata células mentales El pobre tiene hambre El pobre tiene sed El pobre tiene frío El pobre está jodido No puede ligar con tantos fijos Todas llegas tan Infanta su normalidad No puede ligar con tantos fijos No puede ligar con tantos fijos No puede ligar con tantos fijos